Yo creo que el que más como que ha calado en la gente y como que también el con más continuidad televisiva, porque si bien Casado con Hijo fue hace 7 años, terminamos el 2007, claro, 8 van a ser, lo siguen repitiendo, por lo tanto la gente tiene la sensación de que está ahí. Y guardando las proporciones, está convirtiendo como el chavo esto. Y un poco, y lo bueno es así, es que yo hice la quena súper chica, y ahora cada vez me acerco más como la edad que debería tener la quena, y está bueno, o sea, en el fondo yo creo que es un papel que me hizo ganar muchos premios, pero además me hizo ganar un reconocimiento importante, que fue yo creo que un escalón en la vida que me convirtió como en una seguridad de que yo puedo hacer comedia y que lo puedo hacer bien, entonces como que le tengo N cariño a la quena más que creo que es un alter ego súper entretenido, y como mucho más valiente, mucho más desfachatado, mucho más chora. Oye, y para ganar repeticiones, ¿no? Supongo que este año va a llegar un chocoso... Importante, ¿no? ¿Cómo han repetido? Lo han dado. Lo han dado como acá. Lo que pasa es que las repeticiones se van, se pagan mucho, pero van perdiendo cierto valor en los años. Entonces cuando repiten el año uno, no es lo mismo cuando repiten el año... Siete. Pero yo creo que con la cantidad, vamos a ir por la cosa más cuantitativa, yo creo que debería llegar un chequecito importante. Ah, para, y llega uno que acumula todo, digamos. Es que tú no sabís, pero llega uno porque hay una institución que se llama Chile Actores, que hace una pega increíble por los actores. Bueno, y que logró, se me acuerdo, era bastante... Y que logró que se pagaran las repeticiones y movilizaciones y todo, y gracias a Chile Actores, claro, tú recibiste un cheque y sale todo detallado, las veces que le transmitieron, qué capítulos, por qué, todo, todo. Chile Actores está encima de todo y está buenísimo porque vela por nuestros derechos. ¿Cómo cambió tu vida, Javi, hagamos un antes y un después de Kena Larraín? ¿Marcó efectivamente un giro? Sí, porque por muchas cosas. Uno, porque me hizo como, en cierta medida, me consolidó, te diría yo, pero también a nivel personal, como que me sentí... Yo creo que crecí mucho siendo la Kena. Yo creo que soy mejor actriz después de la Kena que antes de la Kena. Descubrí un mundo que tenía como para jugar y para hacer comedia, casado con hijos que no sé si antes lo tenía tan claro. Después conocí a un grupo de amigos, que son una familia paralela que tengo, que son Fernando Larraín, Fernando Godoy, Dayana Amigo, que son... tenemos hasta el día de hoy, nosotros nos vemos mucho, tenemos una compañía de teatro que se llama Los Casados, que seguimos funcionando hasta el día de hoy, tenemos un WhatsApp de nosotros, somos como muy amigos. Más Marcial, La Yoya, y también conocí a Diego, quien después, años después, se transformó en mi pareja, y ahora en el papá de mis hijos. Entonces, obviamente, casado con hijo es una cosa súper decisiva y como que marca, por supuesto, un antes y después en la vida. O sea, casado con hijo...